hola chicos cómo están el día de hoy acá en Chai Online vamos a ver un nuevo episodio de Far Cry Primal chicos después de 52 episodios seguimos acá me encuentro y mata a la sacerdotisa Isila antes de que sacrifican venga entonces necesito cazar ok ahí va y necesito hacerlo de una forma rapidísima entonces creo que la forma más rápida es diciéndole que ataque Esa es la forma más rápida creo que hacerlo arranca acá Sacrificio de sangre completo, eso fue bien rápido, la verdad. Entonces ya tenemos eso listo. Ya yo creo que estamos casi, casi, casi. Siempre digo lo mismo, pero creo que esta vez sí estamos más cerca. Veamos qué es lo que nos falta, eso aún no lo puedo construir todavía. Quiero ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver porque es importante. Tenemos todavía misiones con él, con él y con el estúpido este de Urqui. Entonces yo creo que antes de irme con Urqui me voy a ir con él. Creo que sinceramente Urqui... Pienso que es el último con el cual voy a hacer misiones. A él le salvé la vida hace un rato. Un ratón, ¿cómo se va? Un ratón que da miedo... Un ratón. Un ratón, ¿sí? Los ladones, ¿qué es? Un ratón, ¿no? Un ratón. Un ratón. Un ratón. Un ratón muy raro. Un ratón. Un ratón. no es buena y es entendible es entendible sinceramente o sea es que como que me lo sigue marcando como un objeto o sea ok con objetivo entonces roca negra del norte arcilla del norte y eso me falta roca negra del norte y así al norte son cosas quisiera no sacar nada todavía la roca negra no sé dónde todo eso es del norte roca negra del norte 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 de oro y acá no sale o sea el norte es hacia arriba supongo que no sé supongo que es por acá o sea me parece me podría parecer que que para ese lado a lo mejor tal vez entonces me dio una misión urqui pero no sé no sé qué misión la verdad que no sé qué cuánto me falta para terminar el juego porque ya con urqui con ellos ya no tengo prácticamente misiones o sea es un poco raro entonces me dice que están cerca del agua voy a ver porque no sé si necesito esas piedras aldea y no me muestra así no me muestra roca negra del norte arcilla del norte si se dan cuenta esos son lo que necesito generalmente están cerca del agua ese tipo de piedra no es estoy seguro que no es voy a intentar terminar esto ahora si encontrará este es pizarra y pizarra no es pero del norte del norte norte es hacia arriba chicos norte sur este y oeste veamos no veo o sea no veo piedras por acá y y arriba podría ser que a lo mejor en esa zona encontremos habría que ver no voy a saltar esto me voy a saltar esto mhm es cerca de el agua 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 vamos a ver es esto creo que es roca negra del norte si es roca negra del norte y arcilla del norte pero la arcilla del norte supongo que es un poco más difícil de conseguir que no sé cuánto me quedará yo no sé cuánto me quedará falta arcilla nada más y es arcilla donde sale señor arcilla es complicado complicado saber dónde de dónde poder sacar arcilla no sé la verdad no sé la verdad creo que ni siquiera he visto arcilla alguna vez en mi perra vida no nunca he visto pero ni siquiera tengo que hacer arcilla eh mmm mhm 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 cerca del agua esto dice que está cerca el agua chicos estoy ya casi con el tiempo así que en este episodio no va a poder hacer mucho más pero voy a intentar buscar un ratito más esto es arcilla y necesito 15 este es arcilla un poquito de arcilla necesito más aún es que necesito necesito encontrar arcilla no voy tres o seis tengo un par de minutos todavía para dejarlo de fin donde pero en este momento es más importante sacar arcilla entonces ya tengo 15 y desbloquee este arco pero ya seguramente me gasté los 15 de él para poder ser pero ya me gasté me gasté los 15 que tenía pues voy a bajar y voy a ver si es que encuentro más arcilla o más roca negra ya sabemos en qué lado está y por lo menos es genial eso y cuánto falta 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 por lo menos una de cada una para poder terminar y poder hacer la casa y creo que voy a terminar ese acabamos el episodio aunque me voy a pasar un poco de los minutos aunque me voy a pasar un poco de los minutos espero encontrarlo rápido la verdad aquí está todo lo que he sacado o sea no se vuelve a regenerar automáticamente que te pasa hijo de la verga y aún me falta que me falta roca negra entonces aún me falta me estoy congelando porque obviamente este es agua heladísima ahora encuentro arcilla y una roca negra ok ya tengo todo lo que necesito así que voy a hacer un viaje rápido para terminar esto de una vez viaje rápido y vamos a ver y vamos a ver qué nos dice la verdad que nunca como les dije nunca había buscado la verdad el sistema miurón no sé dónde se metió tengo que ver ahí está ya lo vi si ya está chicos eso va a ser por el día de hoy espero que les haya gustado ya saben suscribanse acá arriba déjenme likes comenten mejor bien si ya saben que bajo la herramienta del equipo le hacen clic y los vayan directamente a TGN desde ahí chicos pueden comunicarse con ellos ver si es que quedan en el equipo si quedaron en el equipo ya saben no firmen de inmediato el contrato leanlo asegúrense de que realmente es lo que ustedes quieren y eso chicos los veo pronto cuídense gracias gracias